Gracias, quiero agradecer esta entrevista, mi nombre es Perruquita, soy un payasito de Nacionalidad Boliviana, estoy en México en el segundo año que participo en La Bella La Risa, es una alegría muy, muy, muy grande compartir con otros artistas que realmente aman esto del arte de ser payaso y estoy aquí para eso, para compartir, aprender de ellos, llevarme el mejor recuerdo que es la alegría de los payasitos, esa alegría en cualquier parte del mundo, finalmente la risa es un idioma universal, como lo interpretas tú aquí en México, eso está en todos los corazones y de ahí donde no están los sacamos para que puedan mostrar esa sonrisa de oreja a oreja, adiós, los quiero mucho, Perruquita tienes que prepararte para hacer reír a la gente, que hay detrás de esa sonrisa que siempre contagias, ¿cómo te preparas? Bueno, el trabajo está en el corazón, el tipo de persona que tú eres, cómo compartes, qué es lo que quieres hacer, hay mucha gente que le gusta trabajar de diferente manera, a mí me gusta trabajar llevando la alegría a los niños, a los papás, a las familias, trabajo en circos, en corporaciones, eventos privados y ahí es donde he aprendido que lo mejor que yo podía ser ese payaso, llevar la alegría a aquellos que lo necesitan. Perruquita, regálale un saludo a nuestros amigos de Algrano MX, por favor. Bueno, un saludo cariñoso de parte de Perruquita, el payasito de Bolivia, con todo cariño para ustedes mis amigos de Algrano MX. ¡Yujuuu! 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 ¡Gracias!